Continúa la gran temporada, sobre todo en la segunda parte para Julio César Urias, el pitcher zurdo de Culiacán, quien lanza para el conjunto de los Doyers de Los Ángeles. Urias sigue en plan ascendente y ya consiguió otra victoria más sin derrota. Después de tener récord de tres ganados y seis descalabros, Julio ya acumula 13 victorias en la actual temporada y no ha perdido desde que tenía ese récord. Urias lanzó cinco entradas en las cuales no permitió una sola carrera y eso es muy bueno porque el porcentaje de carreras limpias permitidas para el pitcher zurdo continúa descendiendo. De momento aparece con 2.40 en su efectividad en cuanto a carreras limpias permitidas y en los últimos partidos lo ha hecho muy bien, quitando ese juego ante los Cachorros de Chicago en donde le anotaron cinco carreras en la primera entrada en un partido que se va sin decisión. De ahí en fuera los trabajos han sido muy buenos para el pitcher zurdo de Culiacán. Hay quien lo está colocando y comparándolo ya, incluso diciendo que esta temporada puede ser mucho mejor que la del 2021, en donde tuvo récord de 20 ganados y solamente tres perdidos. La efectividad apenas bajó del 3.00. En esta ocasión son menos victorias de momento. Le faltarían siete para igualar ese récord, pero la efectividad es muy buena. La pregunta, ¿le va a alcanzar ante el trabajo que están haciendo lanzadores de la talla de Gonsolin y sobre todo de Justin Berlander, que es el máximo ganador, que tiene una excelente efectividad de carreras limpias permitidas? No lo sabemos. Lo que es una realidad es que Julio Urias sigue en plan ascendente y, ¿por qué no? Tocando la puerta, que si no son 20 victorias al menos, acercarse y tener un par de campañas, la anterior y esta, sensacionales para él en el mejor béisbol del mundo. ¡Gracias!